La semana en la que comenzó la transición entre el gobierno del Frente de Todos y el gobierno de Javier Milei, que comenzará el próximo 10 de diciembre. Tenemos que hablar de diferentes reuniones. En particular nos vamos a detener en la reunión de esta tarde. La hermana del presidente electo, Karina Milei, se reunió con el secretario general de la presidencia, Julio Vito Velo. Este encuentro ocurrió en la Casa Rosada, en donde, por supuesto, avanzan en lo que será la transición de gobierno. El jefe, como el propio Milei llama, se refiere a su hermana, ocupó un lugar central dentro del armado político libertario, pero hasta ahora no ha sido confirmada en ningún cargo y se habla después de esta reunión de la posibilidad de que efectivamente sea la próxima secretaria general de la presidencia en medio de rumores, nombres, endanzas y algunas confirmaciones. Esta mañana, a través de un comunicado desde el equipo de Javier Milei, ratificaron la idea de cerrar el Banco Central. A propósito de esto, se continúa definiendo desde el Hotel Libertador cómo será armado el gabinete del futuro presidente de la Nación, Javier Milei. Nos informa Julieta Algul. La jornada del presidente electo Javier Milei comenzó con un comunicado en el que ratificó que el cierre del Banco Central no es negociable. En paralelo, la vicepresidenta electa, Victoria Villarroel, visitó el Departamento Central de Policía. Allí fue recibida por altas autoridades y también por los cadetes de la Policía Federal. Durante la tarde, Javier Milei primero recibió un llamado telefónico del primer ministro de Hungría. También se confirmó que recibió el rosario que le envió el Papa Francisco. Y está casi confirmado que estaría viajando a los Estados Unidos este domingo. En tanto, continúa la danza de nombres para conformar el gabinete. A la confirmación, por el momento, de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, se sumó el de Patricia Bullrich en Seguridad, el de Osvaldo Giordano al frente del ANSES y de Horacio Marín en YPF. Mientras tanto, quien está comportándose como vocera de toda la actividad que ocurre aquí en el Hotel Libertador, es la futura canciller Diana Mondino, quien en diálogo con la prensa se refirió a el Banco Central y también aseguró que el 10 de diciembre estará la confirmación oficial de quienes integrarán el gabinete de Javier Milei. Mira, todas las confirmaciones van a estar el 10 de diciembre, igual que los planes. Alguna gente, como tiene que trabajar y armar equipos, etc., se pueden ir conociendo antes, pero vamos a tratar de que sea todo simultáneo. Y les digo por qué simultáneo, porque si vos ponés un pedacito y no sabés cuál es el otro, como la camisa y el pantalón, si no te pega, a lo mejor funciona igual, pero mejor sería que funcione. A ver, Carlos lo que está hablando es cómo se está asesorando y en este momento ya estamos en tareas de ejecución. Y Carlos siempre dijo que él no prefería no tener tareas ejecutivas. Carolina puede tener muchas funciones, entonces estamos tratando de ver cuál es la mejor y más apropiada para las actividades que ya tiene. El Banco Central es una metáfora, no vamos a destruir el edificio, que además es bellísimo. Bueno, es decir, vamos a tratar de terminar lo más pronto posible con esta función de creación de moneda que tiene el Banco Central. Va a haber un funcionario transitorio, entonces. Entendemos que se va a sacar... A ver, las funciones del Banco Central son múltiples. Vamos a tratar de cortar, pero no se puede cortar en un solo día, simplemente fíjate los compromisos que ha asumido ya el gobierno, que en este momento es muchísimo, y para eso se necesita de alguna manera la financiación. Los compromisos que ya está asumido por el Estado, en la presidencia de Alberto Fernández, hay que cumplirlos. ¿Por qué no oficializan a Patricia Bullrich? ¿Por qué hemos dicho que hasta el 10 de diciembre no vamos a oficializar a nadie? En la señora Puntiro se refirió al Banco Central. Hola Raúl, Raúl de la Torre. Pero hay un detalle que no escuché. Cualquier paradigma, cualquier hecho, tiene que pasar por el Congreso o me equivoco, Raúl? ¿Cómo te va, Horacio? Y bueno, sí, todo lo que tiene que ver con grandes definiciones, el cambio de instrumentos, sobre todo instrumentos soberanos, como puede ser la moneda o la propia existencia del Banco Central, que son normas, algunas constitucionales, otras legales, tiene que pasar por el Congreso. Inevitablemente. Ahora, me parece que la composición del equipo de gobierno tiene algunos problemas, que no son solamente elegir un pantalón y una camisa que... Sí, lo simplificó con pantalón y camisa que a veces no coinciden. Sí, claro, acá me parece que no todos coinciden si están haciendo una fiesta, jugar un partido de fútbol o... ...o prepararse para que... Es decir, Ocampo no se baja porque sí y viene Caputo. Ahí hay, me parece, otra operación o algo parecido. Mirá, yo te... Dejame que te diga una presunción mía. Primero, sí, de acuerdo con que lo de Ocampo no es una cuestión de problemas personales, sino que no es una cuestión política y diferencias con algunos criterios para armar el gobierno. Pero también el tema de la designación de Luis Caputo, que en definitiva a estas horas otra vez se vuelve a decir que no está confirmada, también provocó otro tipo de reacciones en contra. Con lo cual, ahí estás viendo un tablero que empiezan a moverlo y cada vez que moves una se te caen otras piezas, entonces levantás la del piso y la pones, la querés poner, pero no en exactamente el lugar que tenía antes. Me parece que a esto, que hoy justamente en el noticiero de mi vida lo hablábamos con Bachman, Roberto Bachman, y decía, bueno, no es muy habitual que un gobierno que está por entrar tenga tantas dificultades o tantos cambios antes de conformar el equipo. A mí particularmente me parece que no solo vamos a tener estos cambios... Escuchame una cosa, Ruló. ...de diciembre, sino después del 10 de diciembre. La decisión de Carlos Rodríguez, más, hay un tuit. Leemos el tuit y después vos me decís toda la data que vos tenés. ¿Qué te parece? Dale, cómo no. Por ejemplo, don Carlos Rodríguez dijo en un tuit que por medio de la presente comunico mi decisión indeclinable de terminar toda relación formal real o presunta de asesoramiento en materia económica en la libertad avanza. Creo que seré mucho más útil a causa de la libertad si puedo opinar libremente, sin que mis ideas tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona. Felicito a mi ley y a todos los miembros de la libertad por el maravilloso trabajo que han realizado en favor de transformar para bien a nuestro querido país. Esto lo afirma el señor Carlos Rodríguez. Detrás de todas estas palabras, ¿qué hay? La posición que asume Carlos Alfredo Rodríguez, una persona, yo te diría, de las más prestigiosas que tiene la derecha argentina en materia económica. Rector del SEMA, prácticamente uno de los creadores del SEMA y como tal el gran padre de la criatura durante la convertibilidad y lo que todos conocemos como el cabalismo. Sí, sí, tal cual. Lo que está diciendo, no solo que se aleja de la posibilidad de formar parte del gobierno, posibilidad real o presunta, como dice él, con la ironía que lo caracteriza a Carlos Rodríguez, sino que se aleja del partido. Dice, me parece que aportó más desde afuera de cualquier partido. Es decir, se sale directamente de lo que es la libertad avanza y con un mensaje que después, durante la tarde, lo aclaró o lo amplió al decir, hace rato que estoy haciendo recomendaciones y no me dan bolilla. Ah, compañero. Ah, es por ahí. Con lo cual, marca una diferencia grande y ahí te lleva directamente a pensar, no voy a hacer una especulación larga con esto, pero sí decir, lo que está en cuestionamiento es quién toma las decisiones ahí. Claro. Quién toma las decisiones y evidentemente no hay uniformidad. Javier Milei parece ser que no es el único que opina y cuando opinan otros, entiéndase, Mauricio Macri, genera reacciones, genera reacciones por otros que no están de acuerdo. Bueno, la decisión de Caputo es una decisión absolutamente de Mauricio Macri. Claro, por eso te digo, me parece que vamos a ver estos cortocircuitos hasta el día de diciembre, pero después del día de diciembre también. Rulo, buen fin de semana si no te hablo.